Después de una larga ausencia Yo quisiera reencontrarme Con la sangre de mi sangre La que llevan mis hermanos Será ese menso verano Que un día injentró mis padres Y fue el vientre de mi madre El que injentró con cariño Un novenario de un niño Que hoy he querido en mirarme ¿Cómo estás querido? ¿Tus cosas cómo andan? Te traigo un cogollo hermano del alma Si quiere guardarlo Nació en mi guitarra Con musas cantonas Creció en mi garganta Querido hermano quisiera retroceder en el tiempo Para vivir muy contentos Para vivir muy contentos momentos de nuestra infancia Y recorrer la distancia Que deja los tiempos hilos Como dos grandes amigos Como dos grandes amigos planean una travesura Acariciar con ternura Alguna nueva esperanza ¿Cómo estás querido? ¿Tus cosas cómo andan? ¿Tus cosas cómo andan? ¿Tus cosas cómo andan? ¿Te traigo un cogollo hermano del alma? ¿Tus cosas cómo andan? Si quiere guardarlo Nació en mi guitarra Con musas cantora Creció en mi garganta Reca los rollos que viva Como lo creo bien criollo Quiero brindarle el nombre de los cuyanos También le entrecho mi mano Con respeto y con cariño Y no olvide que fue niño Y que crecer fue condena Aunque otra cosa más buena Puede ocurrirle a un cristiano Como está Sabina Su esposa como anda Le traigo un cogollo amigo del alma Si quiere guardarlo Nació en mi guitarra Y Lucas Martínez se me hace nostalgia Y que quería Y快ue un pleito